Bueno, a mí me toca una tarea dolorosa que es ir terminando estos cuatro días, que yo creo que han sido cuatro días de experiencia maravillosa, estoy seguro que nadie va a salir de acá como llegó. Creo que esto es una experiencia biográfica y creo que son las cosas que cambian la perspectiva de la propia vida. Así que me alegro que sea en este lugar que tiene tanto que ver con la historia de Chile, acuérdense que Bello pareció a nuestros rectores, pero a diferencia de él fue senador. Desde acá, Salvador Allende, recordábamos con Sergio Vitar, que me dice que estaba sentado justo ahí, ver el tiempo no pasa, pasa y no pasa, justo ahí se nacionalizó el cobre en Chile. Es decir, yo espero que este lugar también pueda alumbrar los futuros destinos de Chile, que son otros destinos porque ya las generaciones anteriores ya hicieron su trabajo, jugaron su partida y nos corresponde a lo que estamos acá y a otras generaciones. Yo primero quisiera agradecer a todos, pero sobre todo agradecer, yo lo decía ayer, la generosidad de quienes han atravesado la mitad del planeta para estar acá con nosotros. Esa generosidad gratuita porque no les pagamos a lo mejor un pasaje de avión, una visita a la Antártica, pero habla de este mundo colaborativo que ha estado presente hoy día, que nosotros queremos construir, porque las experiencias que nos han aportado y las experiencias que nosotros le hemos aportado a ellos creo que son irrepetibles, y creo que le dan un sentido justamente a las cosas. Quiero agradecer a más a quienes en el cotidiano, en el espacio más pequeño, en el área de lo simple y en las cosas sencillas donde se juegan estas partidas, quiero agradecer a Juan Walker, a Carolina Muñoz, a Yanina, a Amelie de Corfo, que han sido los grandes protagonistas de unir las piezas de estos rompecabezas. Y además decirle que es muy grato que hayamos tenido en estos días a tres expresidentes hablando cada cual a su manera del futuro, y también a la Presidenta Bachelet, creo que también es un hito importante salir de los cortos plazos y tener una reflexión que yo creo que antes Chile tenía, puede que haya sido doctoral, académica, muy de arriba para abajo, pero había una cierta reflexión intelectual y había una cierta cosmovisión del tiempo en que se vivía. Yo creo que hoy día, si bien hay más cercanía, hay más ética de la proximidad, hay otros códigos, hay más empatías, creo que falta reflexión intelectual y comprender el mundo que estamos viviendo. Y a eso me quiero referir porque el tema central, y con eso quiero también cerrar esto, es cómo se gobierna el futuro. Y aquí han habido varios poetas, creo que todos los seres humanos tienen una dimensión poética, yo lo llamo la luna luminosa y la luna oscura. A mí me parece que hay una cierta concepción del futuro que es un tanto antropocéntrica. Ayer, Paul Davis y los astrónomos decían, el sol va a durar, va a explotar en 5.000 millones de años más. Y otros decían, el universo posiblemente seguirá para siempre. Y Paul Davis hablaba de su teoría del multiverso, que vivimos en un cúmulo de millones, de miles de millones de universos. Y entonces el futuro va a seguir de todas maneras. Tal vez el gran problema nuestro es justamente, y creo que Zurita y Walter lo plantearon, es como la ceguera nuestra en esta visión antropocéntrica de creer que el futuro tiene que ver con nosotros. Y yo digo siempre, el nivel de conciencia que uno tiene tiene que ver también con el contexto en que vive. A mayor contexto, mayor conciencia. Uno puede pertenecer a un pequeño país, un nivel de conciencia, o pertenecer al planeta, a la biósfera, a ese otro nivel de conciencia, ojalá, yo lo deseo porque creo que hoy día no existe, y pertenecer al universo es otro nivel de conciencia, y pertenecer al multiverso es otro nivel de conciencia. Es decir, futuro hay. El problema es cómo nosotros vamos a vivir en ese futuro. Lo segundo es tal vez una cierta arrogancia y ceguera que nosotros tenemos. Porque creo que Michel lo decía en dos cosas que yo voy a recuperar de él. Dice, el futuro no genera experiencia, la genera el pasado. El pasado es el que genera la sabiduría y la experiencia para poder mirar para adelante. Y decía, los seres humanos somos oportunistas y sobrevivientes. Yo creo que el gran problema, tal vez no problema, es parte de nuestra historia que hemos tenido que sobrevivir. Y yo creo que tenemos que aprender a vivir, no solo a sobrevivir. ¿Y a qué me refiero esto? Aquí hemos visto como todos estos personajes tienen poesía, y cada uno de los científicos ha planteado una cierta poesía, pero la poesía está presente en todas partes. Si uno mira la historia de la vida, que tal vez la más evidente y más emocionante poesía que uno pudiera tener, Paul Davis dice que la vida llegó a la Tierra en nanobacteria. Bueno, desde esa siembra que hizo el universo en la Tierra, según Paul Davis, hasta donde estamos hoy día es una poesía maravillosa. Es la historia de la belleza. Por lo menos yo cuando miro una planta le digo a mis hijos, mira, esa flor que está ahí es roja porque fue tallada por la vida, porque un polinizador la hizo roja. Y la belleza de las plantas tiene que ver con que la vida ha tallado la vida. Miren, una poesía que tal vez con la mirada que nosotros tenemos de las cosas, y con esta tal vez tendencia un poco oportunista al sobrevivir, creo que abandonamos y nos desarraigamos de lo más bello. Y por eso a mí me gusta mucho cuando Enio Ibaldi va a mi oficina y termina yéndose con una poesía. Porque lo que me comunica a mí es que justamente está en conexión con la belleza, con la belleza de la vida, lo decía nuestro poeta. Y yo diría que tal vez si uno pudiera aprender algo, para mí lo más relevante podría ser eso. Y entender que somos parte de una familia evolutiva extendida, que no somos nosotros. Yo de verdad, si quisiera ser riguroso, le diría, señores bacterias que están acá. Yo también se lo digo a mis hijos siempre, acuérdense que sus padres son las bacterias, que ustedes tienen más bacterias que células propias. Es injusto con las bacterias, hay entre 100 a 10 veces más bacterias en sus cuerpos que células propias. ¿Qué es lo que somos? Somos unos simbiontes, somos una asociación de vida, que nos ha acompañado con una lealtad intransable, que nos ha permitido desarrollar la inmunidad. Gracias a las bacterias podemos tener inmunidad, tenemos metabolismo, y esa parte de la historia yo siento que es una historia que está a media perdida. Y yo digo, si uno la recuperara, ahí está la dimensión humana de la trascendencia, del respeto. Además, todos los seres vivos tienen inteligencia, tienen afectos. No solamente nosotros son distintos. Y cuando uno habla de la diversidad, yo siento que falta esa diversidad. No solo la diversidad entre nosotros, no solamente respetarnos los distintos, sino, yo digo, de lo que uno aprende en estos días, porque no estoy repitiendo nada que nos haya dicho acá, es justamente que la diversidad de vida es la diversidad que yo creo que nosotros debiéramos aprender no a sobrevivirla, sino a vivirla. Y en ese contexto, porque la vida tiene un contexto, yo digo siempre, esto es como una gran escenografía, donde nuestro país, nuestra comunidad vive su pieza de teatro, en esa escenografía, en ese contexto. Y, bueno, lo han dicho varios acá, lo planteó el rector de la Chile, nosotros qué queremos, queremos que estas ventanas de recursos naturales, estas ventanas de oportunidades, no nos hagan tropezar como lo hicimos en el pasado cuando tuvimos salitre. Y hoy día del salitre, yo soy un fotógrafo aficionado, la he fotografiado a todas, es una nostalgia infinita, quedan los desiertos maravillosos del desierto y la salitrera. Casi todas saqueadas por la falta de respeto y la falta de memoria, por la falta, justamente, del aprender de la historia. Cuando yo veo esa salitrera saqueada, y esos cementerios destruidos, digo, en realidad no aprendimos. No generó experiencia, y el pasado no generó sabiduría, lamentablemente. Y entonces, creo que quisiera uno, es que nuestro país, y por eso estamos haciendo una reforma educacional, que nuestro país hiciera del conocimiento, de la gratuidad del conocimiento, como gratuidad solidaria, generosa, no solamente en el aspecto financiero, la oportunidad de trascender, de la innovación, del desarrollo. Es muy evidente, nosotros tenemos una canasta exportadora de recursos naturales. Yo lo pongo como ejemplo, como el litio. El litio es un negocio en el mundo de mil millones de dólares. Chile se lleva 400 millones de dólares de ese negocio. Tres empresas, les aseguro que no más de 200 trabajadores, concentraba la riqueza en tres grupos económicos, esos 400 millones de dólares. Si Chile exportara batería, el negocio de las baterías en el mundo va a ser de 500 mil millones de dólares. Hoy día es de 200 mil, pero todos los autos y buses van a ser eléctricos. Aunque Chile tuviera el 10%, tendría una inmensa oportunidad. Pero no solo eso, porque para producir litio de granel no se necesita nada, se necesita trabajadores con pico y pala. Y en cambio, para hacer batería, se necesitan trabajadores calificados, técnicos, profesionales, químicos, biólogos, se necesitan doctores. Entonces, además, esa es la manera meritocrática de redistribuir la riqueza en un país. Y Chile, yo siento que tiene unas oportunidades que tal vez pocos países tienen en el planeta. En el desierto más irradiado el planeta, el país más rico, el litio, la segunda reserva mundial de agua dulce. O sea, lleno de privilegio. ¿Y qué es lo que nos falta? Visión. ¿Qué es lo que nos falta? Justamente entender el contexto que estamos viviendo y aprovechar esas oportunidades. Pero eso es educación, es innovación. El 70% de lo que Apple ha vendido hoy día son innovaciones de los últimos cinco años. Ese es el mundo que estamos viviendo y nosotros tenemos que decir a nuestra manera, sin transar, si queremos vivir en ese mundo o no. Y digo, hay responsabilidad con nuestro país, con la igualdad, y por eso quisimos traer a Piketty y quisimos traer también a los científicos que están acá y a Jeremy Rifkin, porque yo siento que el mundo hoy día vive una encrucijada. Y lo decía muy bien quienes estuvieron con Eduardo Vitrán, que no criticó a Jeremy Rifkin, pero dijo en realidad, esto que nos plantea Jeremy Rifkin es maravilloso, la tercera revolución industrial, que la fusión de internet, un mundo colaborativo, a diferencia de la televisión y el teléfono horizontal, como tecnología de la comunicación, la fusión del internet logístico, del internet del automóvil, del internet de la energía, energías producidas por todos, como el mundo feliz, y que yo creo que tenemos que ir para allá, y que ese mundo, además, con el internet de las cosas, donde todo va a estar conectado, nuestra ropa, nuestros zapatos, todas las luces que están acá, este lápiz, bueno, ese mundo, Jeremy Rifkin decía, ese mundo nos encamina a una sociedad de costo marginal cero, nos encamina a una sociedad democrática, nos encamina a una sociedad de una riqueza infinita, casi no vamos a tener que trabajar, porque las impresoras 3D van a hacer el trabajo por nosotros, y nosotros nos vamos a ir a leer, a escuchar música, a servicio, ese es parte de un mundo que yo creo que está a la mano, está a la mano, el problema es que las tecnologías y las ciencias, yo insisto, son neutras, y entonces está a la mano, pero yo quisiera decir, depende en qué mano esté, esa es la diferencia, y lo que nosotros tenemos que decidir, en qué mano va a estar, porque al mismo tiempo que vivimos toda esta proeza, estos avances, yo les quiero señalar que, respecto a la prolongación de la vida que vivimos acá, hasta la posibilidad de la inmortalidad, son temas profundos, son temas que no pueden pasar en un tuit, que no pueden estar solo Facebook, que requieren una, no una reacción, que requieren una reflexión, que la inteligencia artificial, que vamos a llegar a ella, nuestra inteligencia es un proceso emergente de la complejidad, y la única diferencia con los dinosaurios, que tienen tronco encefálico, que nosotros tenemos más complejidad neuronal, y va a haber una inteligencia artificial con emociones, y va a haber una inteligencia artificial con autoconciencia. Y yo digo, ¿cuál es el rol que nosotros vamos a tener en esas definiciones? Yo he escuchado a Stephen Hawking y a otros, plantear su, yo diría, punto de interrogación, respecto a esto y cómo se va a desarrollar. Y por lo tanto, a mí me parece que esos temas requieren también, de sociedad, de ciudadanía, de democratizar esa decisión, el Internet de las cosas, es de verdad, va a ser una solución para la vida, claro. Si Michel Brunet, o el año pasado tuvimos al, un ex ministro de cultura de Mitterrand, que le dio un infarto. Si hubiera tenido Internet de las cosas, se hubiera avisado a él, a nosotros y a los médicos, un buen rato antes de hacer el infarto, que estaba siendo una crisis hipertensiva, y que estaba haciendo, eso es una oportunidad maravillosa, de tener medicamentos que te avisen, mira, tómate la pastilla en dos horas más, pero es también mal manejado, es la sociedad del súper control y la economía de la vigilancia. Porque la big data es oportunidad y amenaza. Nosotros ya vivimos en un mundo del individualismo, y aquí quiero tomar un tema que va a verse muy importante, que tiene que ver con esta alternativa, o caminamos por un mundo de los bienes públicos, como valores, o un mundo de los bienes privados, como valores. El mundo de los bienes privados es lo que conocemos, es el mundo del individualismo. En el mundo de los bienes privados, y del individualismo, no existe la comunidad, no existe la red, no existe la política, porque la política es irrelevante, porque los problemas se resuelven a escala individual. En el mundo de los bienes privados, la economía está guiada por el consumo, y en el mundo del consumo, las cosas son los signos de estatus en la sociedad. Lo que le da estatus a la gente, y dignidad a la gente, en el mundo de los bienes privados, es el auto que tiene, la casa en que vive, y en el mundo de los bienes privados, cuando uno quiere regalar algo a alguien, le regala una cosa. Y el sentimiento de pérdida que tiene cuando se pierde el iPad, o se pierde el teléfono, puede llegar a ser tan dramático como el que se tiene cuando se pierde a un ser querido. Ese es el mundo de los bienes privados. Y yo siento que se está agregando eso, una nueva dimensión, de nosotros como consumidores y productores, algunos lo llaman la sociedad del rendimiento. Algunos decían en el pasado el lobo del hombre, y hoy día nosotros somos una sociedad esclava de nosotros mismos, ya no le damos clavitud, somos esclavos. Y me parece muy interesante ese punto, que ahí se cuidado, y lo planteaba Walter un poco, cuando uno se desnuda, cuando uno voluntariamente, por las exigencias de este mundo, de este modelo, cuando uno asume el discurso de la transparencia, de la velocidad, de esta hiperconectividad, también, cuidado, eso es oportunidad, pero es también un problema, porque uno pone lo más sensible de uno, lo más propio de uno, lo más humano de uno, pero lo pone como un instrumento que otros van a transformar en mercancía. Digo, cuidado, eso es una forma también de construir un suprapoder, y yo espero que Google, que hoy día vale 100 mil millones de dólares, no se transforme en un monopolio de control, transforme en lo más propio, íntimo de nosotros, en una mercancía. Y digo, bueno, todas estas cosas están ahí, y están ahí, pero en un contexto, donde estamos avanzando hacia un futuro, yo digo, hay que gobernar el futuro, porque vamos a tener una mente tecnológica, una mente ampliada a nosotros, pero cuidado, las redes del planeta, van a ser tantas, y nosotros vamos a ser nodos entre las redes, que puede que emerja, una mente tecnológica, que esté al margen de nosotros. Vamos a tener una evolución tecnológica, vamos a tener una evolución tecnológica, ya la evolución que estamos teniendo, se separa un poco de la línea de la evolución natural, la prolongación de la vida, la reprogramación de células madres, son intervenciones, y vamos a tener una vida virtual, no es solamente que nosotros trajimos el computador a nosotros, es a nuestra generación, yo veo que mis hijos, ellos viven dentro del computador, viven en el mundo de lo virtual, que claro, como todas las cosas, tiene de todo, y además un mundo que desde el punto de vista ambiental, genera severos problemas, claro, yo siempre digo, yo no lo voy a hacer, pero cuando aparece el Samsung, creo que siete, seguramente yo voy a tener un impulso, este me sirve, el otro no sé ni siquiera cómo es, pero nosotros hemos reemplazado nuestra capacidad, no solamente de querer, y de sentido, y de valorar las cosas, por el consumo, y el crecimiento, y el amor al crecimiento, y el amor al crecimiento, el amor a la naturaleza, pero los seres humanos, siempre fuimos seres creativos, siempre, siempre innovamos, siempre creamos, eso nos separó, Michelle dice que hasta los tres años, somos igual que el mono, y aprendemos, pero aprendemos a crear, e inventar el mundo, es una pasión, es un impulso vital, por eso inventamos el fuego, las primeras armas líticas, lo que pasa es que el proceso de innovar, se hizo rápido, pero se alejó de nosotros, y algunos que crean por nosotros, y entonces la necesidad de crear, se llama destrucción creativa, y nosotros consumimos creación, como consumimos afecto, como consumimos compromisos, como consumimos espiritualidad, no la vivimos, la consumimos y la sobrevivimos, entonces, ¿qué me parece a mí esta reflexión, y quiero terminar con esto? Yo siento que, tal vez lo han planteado acá, nuestro panelista, tal vez lo importante, darle sentido a las cosas, y para mí el sentido más importante, más allá de la visión creacionista, o cualquier otra, es, pudiéramos decirlo así, un sentido de pertenencia al universo, como un todo, no a la tierra, a la historia del universo, al Big Bang, y como dice Paul Davies, a lo que está más allá, y detrás del Big Bang, esa es nuestra casa, ese es nuestro origen, pueden haber miles de millones de planetas, que soporten la vida, o miles de millones de planetas, que tengan forma, de inteligencia y de vida, no somos los únicos probablemente, pero yo digo, más allá, si fuéramos los únicos, imagínense, pongámonos en esa hipótesis, yo me la pongo a veces, si fuéramos los únicos, nosotros hemos vivido 45 millones de siglos, y en ese siglo, han habido catástrofes, las vimos, extinciones masivas, algunos son más dudosos, pero han habido 5 extinciones masivas, los dinosaurios, no murieron, no desaparecieron, por problemas de selección natural, eran los más aptos, desde el punto de vista natural, pero en mala suerte, porque les cayó un asteroide en la cabeza, ellos nos seleccionaron a nosotros, porque así es la vida, azarosa, y compleja, nos seleccionaron, porque nos comían, y nos hicieron chiquititos, y nocturnos, y cuando cayó el asteroide, florecieron los chiquititos, y los nocturnos, que fueron capaces, justamente, porque habían desarrollado, esa inteligencia, esa capacidad, de sobrevivir, ese oportunismo, que yo digo, que transformemos, y evolucionemos, para vivir, nos hicieron, la posibilidad de, tener una verdadera explosión, de desarrollo, entonces, yo digo, también, hemos vivido esas catástrofes, pero hoy día, enfrentamos, a veces, como cosas de ciencia ficción, situaciones, como la que hemos señalado, algunos hablan, que va a pasar, cuando los niños, en algunas décadas más, puedan fabricar bacterias, que puedan destruir, una parte importante de la humanidad, ya se puede hacer, pueden meterse, a un computador, y fabricar, y reprogramar, y recombinar, bacterias, que puedan destruir a la humanidad, o cuando los futuros robots, se vuelvan agresivos, con nosotros, claro, hay amenazas, pero yo siento, que tal vez, lo que nos corresponde, a nosotros, es una aposta, yo siento que, nosotros los que estamos acá, somos un arca de noé, ayer había una discusión, de si éramos, cuántos millones de especies, no las conocemos, conocemos Marte, lo que pasa allá, pero ni siquiera conocemos, cuántas especies somos, no sé, Michelle, ¿cómo van de especies? 20 millones, algunos dicen, 50 millones de especies, hay algunos que dicen, que desde el origen a la vida, hasta hoy día, han habido 50 mil millones de especies, es decir, nosotros, los que estamos acá, todos los seres vivos, sean 15 millones, 20 millones, optimistas, 50 millones, somos sobrevivientes, y dependemos todos de todo, esto es una trama de vida, no existimos, la vida no existe, no es un concepto compartamentalizado, no existe la vida de nosotros, sin la vida de los otros, la única diferencia, que yo creo que íbamos a meditar, que la vida de los otros, existe como posibilidad, sin nosotros, pero la nuestra, no existe sin los otros, entonces, yo siento que, ese sentido de, Arcas de Noé, es tal vez la misión, que nosotros tenemos, y siento que, tal vez, nosotros, los seres humanos, tenemos la misión, de llevar la vida, no la nuestra, tal vez, y eso, era interesante, lo que decía David ayer, que en el 2024, vamos a estar, seguramente, en Marte, Elion Max, dice que él, va a construir una colonia, de 80 mil habitantes, en Marte, en las próximas décadas, cercanas, entonces, yo digo, no puede ser, entonces, que nosotros, los seres humanos, seamos el fin de la historia, porque el calentamiento global, existe, se puede relativizar, hacer una discusión científica, pero yo fui a Inglaterra, a hablar con Tim Jackson, que es un economista, y quería hablar, no con un científico, biólogo, con un economista, y el modelamiento, que hace Tim Jackson, es escalofriante, escalofriante, porque lo que Tim Jackson dice, es que si, hoy día, estamos en 400 partes por millón, y el máximo aceptable, para la vida, para que se mantengan, la galla de la vida, que inventó Lovelock y Margulies, un planeta que se autorregula, son 450 partes por millón, y él modela, cómo podemos llegar, a 450 partes por millón, al 2050, si vamos a crecer, a 9 mil millones de habitantes, y si vamos a crecer, 2% el PIB per cápita por año, él dice, si seguimos como vamos, en el 2050, la economía va a crecer 15 veces, y en el 2100, 40 veces, y los niveles de CO2, que vamos a llegar, van a ser superiores, a 800 partes por millón, y no van a amenazar, la vida nuestra, van a amenazar, la vida de los otros, porque si fuera solo la nuestra, sería otra discusión, y entonces, a mí me parece, que es una discusión relevante, la decisión que toma esta humanidad, de pasar hoy día, a una era post carbónica, hoy día, porque él dice, la única manera, es con una intensidad de carbono, para llegar a 450, de 4 gramos de CO2, por dólar gastado, y hoy día, son 722, y eso es un desafío político, y de conciencia humana, relevante, es cierto que la humanidad, en su origen, tuvo 10% de CO2, pero aparecieron las bacterias, que transformaron ese CO2, en oxígeno, así es la vida, azarosa, en un contaminante, y así evolucionamos, entonces, yo digo, faltan 5 mil millones de años, para que el sol explote, y como decía, seguramente, el universo seguirá, a lo mejor para siempre, y la evolución pohumana, aquí en la tierra, y seguramente en otros planetas, se prolongará, y eso depende de nosotros, así como la era darwinista, la prolongó, hasta donde nosotros estamos, lo único que yo creo, es que la futura evolución, no va a ser por selección natural, va a ser una evolución tecnológica, y yo iría, mirando lo que está en juego, hay una cosa, que nosotros no podemos aceptar, que es más de fondo, que tiene que ver con, todas estas discusiones, es que nosotros no diéramos a aceptar, el riesgo, ni siquiera, de unos mil millones, de que la existencia humana, hoy día, se vea amenazada, y nos quise, yo diría, el inmenso sueño potencial, de, justamente, poder llevar adelante, la futura humanidad. quiero terminar con esto, agradecerle a todos, y el próximo año, vamos a tratar de hacer, encuentro mucho más, amplio, más latinoamericano, más global, y queremos hacer, un festival, de la ciencia, del arte, y la filosofía, para lograr, entender, las complejidades, y entender, la aventura, la vida, y poder transitar, en este mundo complejo, y poder, gobernar el futuro, y que no sea el futuro, que nos gobierne a nosotros, muchas gracias.